Saludos amigos del vocero y ahora sí es momento de comentar una semana más aquí en comentemos Alexandra ¿cómo estás? Estoy bien, bueno recuperándome un catarro así que si me escuchan fañosa eso es, pero estoy ready para hablar contigo de los resultados de Miss Universe Puerto Rico así es, la semana pasada, interesante lo que pasó, interesante, histórico, por primera vez Puerto Rico tiene una reina mayor de 28 años madre de 3 así que yo creo que marca un antes y un después en la historia del certamen local y esperemos que también en el internacional estamos hablando de Jennifer Colón Alvarado Miss Universe Puerto Rico 2024 que se alzó con el triunfo y ella literalmente desde que empezó esa noche final fue a recoger la corona Sí, eso, justo esa frase iba a utilizar que se utiliza mucho en el mundo de los certamenes de belleza cuando una candidata lo hace tan y tan bien en cada una de las etapas que ella fue a recoger su corona Sí, y era como que pasaba etapa y ella misma se seguía elevando la vara, seguía elevando la vara y era como que ok, aquí yo creo que no hay más por donde Sí, incluso acá, secreto de backstage, recuerdo que pasó el desfile de traje de baño y tú y yo nos escribíamos Esto es de Orokovis, pasó otra vez de gala Orokovis y ella era una de nuestras favoritas en ese top 5 aunque es verdad que para mí era bien difícil escoger solo a una Sí Pero Jennifer siempre fue favorita, estuvo casi siempre entre las mismas, fue un top 5 bastante predecible Exacto, sí, y lo que mencionábamos, la ganadora literalmente se iba a escoger esa noche, no era predecible desde antes Y Jennifer yo creo que lo leyó y lo anticipó y sabía que tenía que dar lo mejor sí o sí Sí, hablemos de la respuesta de Jennifer, porque hace mucho tiempo que yo no sentía eso de wow, qué buena estuvo esta respuesta en el certamen local Sí Incluso también me quedé con esa espinita en el pasado Miss Universe, para mí ninguna de las respuestas finales fueron como una tipo Sosibini Exacto Para mí esta estuvo tan y tan buena que parecía que ella la había escrito de antemano, que no estoy diciendo que eso pasó Pero mi parte favorita no solo fue de lo que para ella significa o es la función de una reina que era como romper estigma Sosibini y estereotipos Me encantó que ella dijera, quiero ir a México a hacer historia Exacto Porque sí, porque son los que quieren y ya está Y fue como que tan real, tan honesto ese Se le, no sé si se le escuchó en el timbre de la voz De verdad quiero esto, escógeme a mí porque yo quiero representar a Puerto Rico A mí también me encantó la frase de que cuando nos vean, sepan que nuestra luz no fue pasajera No fue pasajera, sí Esa frase yo creo que va a tono a lo que ella representa Jennifer es una mujer de 36 años, que en algún momento se había retirado de los certamenes de belleza Sabemos que ella fue primera finalista en Miss Universe Puerto Rico 2009 Y regresar 15 años después a competir Completamente diferente porque ha cambiado El cuerpo cambia Exacto, así que yo creo que pues representa todo La inclusión que está buscando el certamen La representa, yo creo que es una carta bastante fuerte De cara al Miss Universo y a mí no me extrañaría verla fuera de ese top 5 allá en México Sí, si su desempeño es como lo hizo acá en Puerto Rico, definitivamente sí Y creo que es una reina divertida para experimentar Desde el tipo de tema que ella puede discutir Hasta lo que puede lucir, lo que puede vestir Creo que va a ser un reinado divertido Además de lo que representa a mi mamá En ese sentido, ¿crees que la organización local tenga algún reto en la preparación de Jennifer? Partiendo de la premisa, ¿verdad? Que es alguien con bastante experiencia en los certamenes de belleza Y pues, es conocedora de lo que está haciendo Así que no sé si lo ves así A lo mejor sí Pero pienso en que Carla También era una muchacha extremadamente preparada Experimentada A lo mejor por cuestión de la edad La organización, qué sé yo Puede ser distinto el approach Yo espero que Jennifer sea una persona que se guíe Porque por más experimentado o veterano que tú puedas ser Ella se está enfrentando a otra época De certamen de belleza A otro mundo en el que Comparado al que ella se enfrentó Como primera finalista en Miss Universe Puerto Rico 2009 Y como Miss Mundo Puerto Rico Y precisamente eso ya lo mencionó en la entrevista Con el vocero Después de haber sido la ganadora del certamen Dijo eso Yo estoy aquí para aprender Yo no me lo sé todo Me voy a dejar guiar por este equipo Que ha estado ya en varios Miss Universes Así que estoy en sus manos Y yo creo que me parece súper humilde de su parte Reconocer que en este punto del certamen Ellos son los que le pueden brindar la herramienta Y lo que ella trae también sobre la mesa Por eso pienso que va una bomba al Miss Universo Y las demás candidatas ya le tienen que estar echando el ojo Además de que es histórica O sea, una Miss Puerto Rico histórica Y eso de por sí Le da una ventaja también mediática Cuando llegué a México Si no hay ninguna Porque hasta ahora es la candidata con mayor edad O sea, al Miss Universo Así que si no hay ninguna que le pase en edad Y tampoco hay una que sea madre de tres Definitivamente Jennifer va a tener a todos los medios Y que ella tiene una conexión con México Vivió un año por allá Sus hijos son mitad mexicanos Ella es cantante también Tuvo un dúo con su ex esposo, Ellen Allende Así que esa conexión con México Está ahí Es una buena historia también para mercadear allá Es mi costumbre Que cuando gana una Miss Puerto Rico Se escoge la representante boricua Rápido yo voy a leer Que dicen los misólogos internacionales Y creo que a Puerto Rico le ha ido muy bien Los últimos años Sobre la opinión internacional Rápido las posicionan como favoritas Y Jennifer no se ha quedado atrás Incluso la están comparando con Miss Universo 2005 Natalie Gleboa Y se parecen un montón También tienen un poco de aura de Dayanara Y yo no tengo voz ni voto en esto Pero yo quiero ver a Jennifer con un traje Un vestido que le resalte esos ojos A su vez que ella tiene No sé si el azul Yo no sé nada de colorimetría Ya ella debe estar pensando conjunto a su equipo Yo creo que también debe marcar lo que hicieron el año pasado De romper colores tradicionales en los certámenes de belleza Lo mejor que hicieron Y buscar resaltar esos Los ojos de Jennifer Que son hermosos Si en cámara se ven preciosos En persona se ven Eso es muy impactante Bueno Jennifer Colón Muchas felicidades Pero también en el marco de Miss Universe Puerto Rico Cheney's Palacio La actual Miss Universe Estuvo de visita acá en San Juan Y tuve la oportunidad de El vocero tuvo la oportunidad de recorrer con ella Algunos puntos del viejo San Juan Y para mí fue como Aquí está la Miss Universe Ya entiendo por qué es la Miss Universe Exacto Ese tipo de mujer que llega y todo el mundo La tiene que ver La tiene que ver Es imponente su presencia en un salón Además de que es muy dulce Es muy nice Y para mí fue bien emotivo Que yo llegué acá a la oficina Y comenté que me dieron muchas ganas de llorar Sí Porque era emotivo para mí ver El recibimiento y la emoción de la gente Al verla a ella Cuando Cheney's no ha tenido todavía Su recibimiento en su país Nicaragua Pero aquí en el aeropuerto Había un grupo bastante grande de nicaragüenses Que fue a recibirla Y eso lo ha pasado también en otros países Latinos que ha tenido la oportunidad de visitar Y yo creo que eso pues le da un poquito de conexión Con su país Con todo lo que está pasando Que se ha dicho que ella está exiliada Pero ella aclaró que no Pero nosotros no somos quienes para determinar eso Así que sí Yo creo que lo que ha vivido Cheney's En estos meses de reinado Ha sido increíble Y yo creo que ha sido una de mis universos Que más ha viajado Y la ha ido súper bien Sí, entiendo que sí Desde pandemia Con Sosibini y Tunzi Pues la comunidad de De certamenes de belleza Estaba molesta con Miss Universe Porque decían que las reinas Estaban quedando encerradas En los apartamentos Pues también había un asunto De la propia pandemia Pero creo que Cheney's Arbony también También Y pasaba Miss Universe Arbony también tuvo la oportunidad De viajar mucho Pero es verdad que Cheney's Cheney's ya elevado Así que me imagino que la próxima También tendrá la misma Pero que haya hecho este tour En Puerto Rico Y ahora está en República Dominicana Me parece genial Que esté visitando países Que aprecian tanto A las reinas de belleza Que es lo que ella ha mencionado Mencionó acá en Puerto Rico Que le encanta Que Puerto Rico Quiere a Miss Universos No importa donde sean Las valoran Y las reciben Como si fueran de ellas Y eso se vio Tanto en el aeropuerto Que hubo un grupo De nicaragüenses Y obviamente puertorriqueños Pero también En el Centro de Bellas Artes Cuando esa mujer salió Sí Eso se quería caer Y fue bien recibida A pesar de los tropiezos Que tuvo Esa presentación ¿Verdad? Pero pues Yo creo Estuvo bonito El opening Del certamen Oh sí A mí me encantó Me encantó Con las barrileras Del 8 de él Eso Me pareció Espectacular Y ver a las candidatas Gritar El pueblo al que representan Y su nombre También preparándolas Es un fogueo Tipo de fogueo Para el Certamen Internacional Yo no recuerdo Si el año pasado También se había hecho así La presentación De las candidatas Yo creo que sí Así que Pues Igual me pareció Bastante bonito La presentación Hubo Problemas técnicos Esto es un show en vivo Que Problemas van a pasar Me parece que lo de Miss Universe Un Gran Error Pero pues Cosas pasan Sí bueno Y pues De producciones locales Y también No hemos cambiado de canal Nos quedamos En Guapa Super Chef Celebrity Ya está acabándose Ya está terminando Esta competencia Entró a la etapa Semifinal Ya los semifinalistas Estaban Los primeros Semifinalistas Estaban decretados Que eran Saudi Melina Luisito Yaisa Y Franco Y Bebesauro Habían pasado A la etapa Semifinal Pero entonces La producción Le dio la oportunidad A un grupo De eliminados O al grupo De eliminados O a Chicharro Como ellos Le mencionan Para competir Y volver a regresar A la Volver a la competencia Quienes pasaron En esta etapa Jennifer Que fue la última Eliminada Que ahí igual También es como que Si la comparas La experiencia Que tuvo Versus Una Miss Gala Claro Fue la primera Ya tenía la ventaja De que iba a pasar Pero Miss Gala Sobrevivió a esta etapa También es Si no me equivoco Braulio Castillo Y Griselma Meri Así que Esos fueron los que Regresaron Me parece Que vamos a seguir Viendo esta producción Local No sabemos Todavía Que es lo que va a seguir Pasando En el programa Todavía hay confusión En el aire Así que Pero seguiremos pendientes De lo que pasa Vamos a ver Quien es el próximo A Chicharro Bueno También hay un reality show Por ahí Que está por ahí Entonces en otro canal Telemundo La Isla Que es esto Este es el primer reality De supervivencia Que realiza Telemundo Es un concepto Que se ha hecho En otros países Y México Tiene su versión Se llama Sismo La Isla Se junta Un grupo De participantes En este caso Son 24 En su mayoría Son famosos Y Tienen que Sobrevivir En esta En esta isla En Turquía Allá es donde Se va a estar grabando Este reality Se dividen en tres equipos Y esos tres equipos Hacen retos Etcétera Etcétera Lo que me llama la atención Es El cast Que tienen Yo creo que Hasta supera un poco El de El de la casa De los famosos Sí Empezando por Julián Gil Jamás y nunca Pensé que Lo íbamos a ver En un reality De este tipo Pero él dice Es su primer reality ¿Sabes eso? Entiendo que sí Como participante Sí Pero entiendo que sí Pero él dijo Que le gustaban Los retos Así que Vamos a ver Cuánto tiempo Puede Sobrevivir Y con quién Si está dispuesto También a mostrar Ese lado Vulnerable Porque esto es lo que Sacan los reality Sí Está Sergio Mayer Que viene de la casa De los famosos México Una figura bastante Como que Controversial Controversial Así que Vamos a ver Si hay Está en el mismo equipo Entiendo que de Julián Gil Así que vamos a ver Si se llevan No se llevan Hay que ver También de la casa De la casa De los famosos Entra Guti Carrera Y Cristina Austase De la primera temporada Y hay varios Ex-habitantes De la casa De los famosos Pero Julián No es el único Puerto Riqueño Está Aguilda Herrera Conocida como La Poderosa Que ella se dio a conocer En Enamorándonos Y luego estuvo En la bóveda De Tele11 Y Carlos Caquillas Que en Puerto Rico Y en la televisión Se le conoce Como autor Él participó En Guerreros Puerto Rico Estuvo en cuatro temporadas En este reality Así que Algo Sabrá De sobrevivir Porque Guerrero Un reality Deportivo Así que Por lo menos Los retos Los debe hacer Bastante bien Que yo creo Que también Es otra cosa Que uno debe tener En cuenta A la hora de entrar A este tipo De programas Estoy pensando En que Ahora el reality show Está siendo Como una plataforma Para perseguir Una carrera En la televisión Y los puertorriqueños Están como que ahí Sí En México Ya esto es algo Exacto Es algo que se hace Como yo soy chica reality Yo soy chico reality Y eso es lo que hago Literalmente Ese es El trabajo De una persona Y creo que los puertorriqueños Están abriendo paso En ese mundo Exacto Sí Y me parece interesante Y que Telemundo Esté brindándole la oportunidad A nacionalidades Que también conectan Con la gente De Estados Unidos También me parece interesante Pero Alexandra No solamente Están confirmados Están Esos son los que Están confirmados Y hay otros Ya son tres Los primeros confirmados Pero se rumora Que por ahí En este reality También va a estar A Aileen Mujica Que estuvo en la Tercera temporada De De La Casa de los Famosos Julia Gama Que también viene De La Casa de los Famosos A Julia me la puedo imaginar Y ya No sé si a Aileen Exacto Pero ya Julia Viene un poco Con un poco de experiencia Porque estuvo en los 50 Y aunque ahí No No carecen De varios recursos Pero también Hacen retos deportivos Etcétera Y Julia es como Una mujer Multifacética Exacto Que le mete a todo Esa mujer Estuvo en China Antes de Miss Universe Actuando Que le puede ir Bastante bien a Julia Y Sebastián Caicedo También se dice Que va a estar En este reality Que Sebastián También tiene experiencia Un poco en Supervivencia Porque él estuvo En la primera temporada De Exatlón Que se dice Que es de las Más fuertes En cuestión de esa parte De la carencia De recursos Así que yo creo Que va a ser un buen proyecto Telemundo Obviamente está apostando A los reality Está terminando Top Chef Que ya mismo Creo que se acaba Bueno Se acabará El 29 de julio Porque la isla Comienza el 30 Aquí en Puerto Rico Ese 30 de julio Empieza a las 6 De la tarde Y luego el horario Regular Será a las 7 de la noche Lo confirmó ya La estación Así que vamos a ver Faltan por confirmar Participantes Vamos a ver Hay 6 más puertorriqueños En esa lista Que asumo que sí Y me imagino Que será como La casa de los famosos Que en algún momento Entrarán reemplazos Así que habrá que ver Quienes entran Como reemplazos A este reality Y cuánto durará también Sí, exacto Además del formato Porque es nuevo Todavía no sabemos muy bien Exactamente lo que van a hacer Porque van a ganar Exacto Quien va a ganar Cuánto Así que Preguntas todavía Vamos a ver Vamos a estar pendientes Va a ser reality ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos a hablar ahora de Un puertorriqueño Hablando de Boricua Y sobre oportunidades Que está poniendo la bandera En alto de nuestro país Y se trata de Ángel Manuel Soto El director de Blue Beetle La Granja Y otras películas Que recientemente Se unió a la Academia Del Oscar Y va a tener participación Y voto En lo que es La próxima premiación De este reconocimiento Que se le da a los cineastas A los actores Así que yo creo que Ángel Es el vivo ejemplo De que cuando quieres Se puede lograr Todo lo que te propongas A mí me alegra Que tenga voz y voto En la Academia Porque los puertorriqueños Tenemos esta piquiña O esta herida Porque no podemos Competir Exacto En la categoría De películas Extranjeras Estamos bajo la categoría Estadounidense Cuando sabemos Que nuestros recursos Son mucho más limitados Y es muy injusto Comparar una película De Hollywood Con algo que se hace Acá Con el sudor De poquito a poquito Así que Represente lo que represente Me alegra mucho Que Ángel Manuel Pueda estar ahí Siendo una cara Puertorriqueña Y hay que ver Si ahora Desde adentro Él pudiera cambiar Y haré eso Porque uno de sus propósitos Al entrar a la Academia Y lo mencionó En entrevista Con el vocero Es que él va a buscar La manera De cómo sacar la cara Por la industria local Que es lo que ha estado Haciendo En sus proyectos Ángel ya está A nivel internacional Pero siempre procura Por darle ese espacio A la isla Lo hizo en Blue Beetle Que se grabó Casi un 80% Acá en Puerto Rico Ya tiene intención De grabar Su próxima película Just Cause Que es basada En un videojuego Su intención Es grabarla Acá en Puerto Rico Ahora mismo Él está en Nueva Zelanda Grabando una película Con Jason Momoa Así que Él está Literal Con la agenda Súper cargada Pero a pesar De tener una agenda Bastante cargada Siempre tiene a Puerto Rico Presente En En él Y yo creo que Eso es lo importante Sí Creo que Es un tipo Además de Con los pies Bien puestos Sobre la tierra Los pies también Como puestos Sobre Puerto Rico No importa Desde qué plataforma Esté trabajando Sí Y además de las que mencioné También él quiere grabar Porque él tiene Sus planes Transformers Que ya la empezó A trabajar Está en ese proceso Y la quiere grabar Acá en Puerto Rico Que eso ya lo habíamos Publicado Hace unos meses atrás Así que Ángel Yo creo que es Ahora mismo Uno de los referentes En el cine Y que es joven Es contemporáneo Y tiene una visión Muy particular Del cine Su cine A pesar de ser comercial Tiene esta vibra De cine independiente Que lleva un mensaje Lo hizo con Blue Beetle Para mí Eso lo logró bastante Y me imagino Que eso sucederá En estas otras películas Que vienen por ahí Y mezclará Eso social Que lo distingue a él Con lo comercial Que al final De eso se trata También Hacer un balance No todo puede ser Lo que se vende 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 Y hay que también Llevar mensajes De impacto Bueno Amigos del vocero Hasta aquí estamos En este día En esta edición De comentemos Muchas gracias Siempre por acompañarnos Cuéntanos ¿Qué te parece La nueva reina? ¿Qué te parece Superchef? ¿Quiénes creen Que pueden ganar? Nos vemos